El alcalde del municipio de Aguada, Jessy Cortés, aseguró que ha tomado las medidas necesarias para prevenir cualquier desastre causado por la tormenta aérica. Tanto así que abrió el primer refugio, siendo la escuela secundaria Eladio Tirado López, ubicado en el barrio Guanábano de Aguada. Tenemos una familia, una madre y el hijo, ya van en camino dos personas más adicionales, que así lo pidieron porque temen por su seguridad y sienten que esa área donde está es propensa a inundaciones. Personal del departamento de la vivienda y de familia se encargaron de habilitar el refugio, que cuenta con una capacidad máxima de 200 personas y está listo con los alimentos necesarios para los que allí se alberguen. De esta manera, pues también le pedimos a toda aquella familia que siente el tema, por su seguridad, por las fuertes lluvias o vientos, que estamos ya disponibles y que pueda llamar a los números de teléfono de manejo de emergencia, lo que es el 868-5050 y el 868-7000 para así nosotros brindarle la ayuda necesaria. Esta aguadeña asegura que su hogar ha pasado por varias inundaciones, por lo que siente que ella y su hijo están más seguros en el refugio. Se inunda, está todo inundado y terminemos en el primer piso. La ropa se moja, todo se daña y todo, aunque nos quedamos así porque no tenemos sitio. El Ejecutivo Municipal La Guada, Jessy Cortés, aseguró que su municipio se encuentra preparado para afrontar el paso de la tormenta aérica. Según Cortés, se hicieron trabajos de limpieza y canalización de aguas en las áreas propensas a inundarse. De hecho, como medida preventiva, se probó el funcionamiento de una alarma de emergencia. Esa alarma se usa todos los martes en un sistema de pruebas, ¿verdad?, para poderle indicarle a nuestro pueblo una emergencia. Como se aproxima a una emergencia, le he llevado un mensaje a nuestro pueblo de Aguada a través de ese sistema. Para Noticias Wole 12, les informaron Luis Pérez y Meilina Andújar.